Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. Antes de comenzar, quiero enviarles un gran saludo a todos ustedes, y un gracias, pero en mayúsculas, por dejar que estos diales entren en sus casas. Pero basta, Agustín, basta, no te emociones. Vamos directo al grano. Estamos acá para saber si este mítico monstruo es uno de los nuestros, un licántropo. Así que apúrense y activen el modo Diales Perdidos, porque este dial ya empezó. Grendel es una criatura que proviene de la mitología nórdica y uno de los tres antagonistas del héroe Beowulf. La aparición de Grendel fue por primera vez en el poema épico Beowulf, compuesto en el año 700, después de esta era. Si bien en el poema no hay una descripción detallada de Grendel, lo describe como una bestia horrible y perversa, rabiosa de ira, tenía en sus ojos un brillo espantoso, igual al fuego, portador de unas garras feroces y una fuerza descomunal. En el poema hace referencia también a los lugares en donde prefería vivir, diciendo así, moraba en fangales, en grutas y en charcas. También el poema hace referencia a unos ciertos poderes mágicos que tenía esta bestia. No hallaban la forma de herirlo de muerte. Al torbo proscrito, espada ninguna que hubiese en el mundo, ni el hierro mejor, abatirlo podía. Y el manuscrito encontrado, nos cuenta que en lo que hoy es Dinamarca, más concretamente en la isla de Zelandia, el palacio de Hotter, se ve atacado por una bestia durante las noches. Un monstruo semejante a un hombre lobo o a un troll, mataba a los rebaños y a toda persona que se le cruzase por el camino. Hasta mucha gente desaparecía debido a que se lo llevaba como alimento para después. Con el tiempo, se dieron cuenta que las reuniones nocturnas que se alzaban en el gran salón del palacio, donde se encontraba la corte del rey Rodgar, el mismo rey, caballeros, criados y gente del pueblo, llamaba poderosamente la atención de la bestia. Y esos, eran sus momentos favoritos para atacar. Así que se decidió cancelar todas las reuniones y celebraciones nocturnas. Estos recaudos, no impidieron que el monstruo se siguiese presentando en el pueblo, en búsqueda de alimento. Así, así estuvieron, durante largos 12 años. Durante esos 12 años, se iba exparciendo la voz por tierras nórdicas sobre la difícil situación del rey. Hasta que un día, los relatos llegaron a oídos del héroe Gauta. Y sin dudarlo, se dirigió en auxilio del pueblo, junto a 14 guerreros. El relato cuenta que al presentarse Beowulf, el rey lo recibe muy amable en su palacio, pero estaba bastante escéptico ante la posibilidad de que el héroe mate a Grendel. Entonces, luego de haber comido, todos se marcharon del salón, quedando solamente el héroe con sus guerreros. Obviamente, después de la medianoche, la bestia destruye las puertas de entrada de unos zarpazos y mata a dos guerreros. Hasta que se enfrenta al héroe en una lucha cuerpo a cuerpo. Beowulf, luego de un largo combate, logra cortarle un brazo a Grendel y éste huye. Al día siguiente, Grendel es encontrado por la bruja, desangrado, en su cueva. La historia continúa con la bruja o demonio regresando al palacio a vengar a su hijo. Y luego, el héroe se va en búsqueda de la bruja a matarla. Aunque la historia es apasionante y atrapadora, quiero que paremos aquí y enfoquémonos en Grendel. Creo que muchos de ustedes, para no decir la mayoría, conocen la historia de Beowulf. En la mayoría de los relatos, lo representan a Grendel como un troll o un ogro. Pero, ¿era realmente un ogro o un troll? Por las descripciones, aunque escasas, me hacen pensar que Grendel era un licántropo. Digo esto porque pudo haber sido una persona que fue maldecida por una bruja, en el texto es representada como la madre, a convertirse en licántropo mediante algún ritual o magia negra. Y acerca de los poderes mágicos, que no podía ser herido de muerte por ningún arma de hierro, me hace pensar que el encantamiento podía hacer que la bestia sea resistente a este material y que la forma de abatirlo sea con la plata. Por último, el poema menciona los lugares donde vivía Grendel, fangales, cuevas, bosques, charcas, algo típico de un hombre lobo alejado de todo contacto humano. Y este último detalle, tenía unos ojos de un brillo espantoso, igual al fuego. En cuantos relatos e historias que hemos oído en el canal, han mencionado este punto a la hora de describir un hombre lobo. Por todo esto y más, me hace pensar que el mítico y bestial Grendel fue un licántropo. Pero esto no lo decido yo, quiero saber qué es lo que piensas, por favor hácemelo saber en la caja de comentarios, Grendel, licántropo o un ogro. Espero que el dial de hoy te haya gustado, compartí el canal con algún amigo y déjame un buen like si el video te gustó. Ah, y claro, más que obvio, no te olvides de suscribir, así muy pronto, te estaré contactando en otro... Y al perdido... Y al perdido... Y al perdido...